Perfil es una empresa familiar que nació de tres hermanos, que son Nelson, Alfredo y Eduardo Vigolín. Ahora en la actualidad, la segunda generación, somos siete entre primos y hermanos, que estamos desarrollando cada uno una actividad distinta dentro de la empresa. La empresa tiene dos rubros principales, que es el servicio petrolero y la obra pública, y un tercer rubro que es la venta de hormigón elaborado. También estamos trabajando en abrir una planta de minerales, para producir minerales, para exportar y para el mercado interno. La actividad en el petróleo empezó de la mano de Tecpetrol, en el año 94, y todavía seguimos trabajando con él. Ser una pyme no es sencillo actualmente, hay distintos factores. En Neuquén, gracias a Dios, estamos bien, tenemos trabajo. Los temas laborales no son sencillos, temas con el personal y los sindicatos, y el tema de créditos, para poder ampliar las capacidades que uno desarrolla. Si lo comparamos con el 2014, hicimos un 100% más de facturación y de obra. Ha sido el primer año que logramos duplicar de un año para el otro las ventas. Venir a Perfil, uno se levanta con todas las ganas y con toda la fuerza, porque de haber empezado a los 14 años manejando un tractor, ahora estar al frente de la empresa y ver cómo la empresa crece y avanza, realmente es un placer. ¡Gracias!